Y por todo el boulevard Y por todo el boulevard Y por todo el boulevard Y acá la envía al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va hasta Acapulco Pura mape de la calle Y aquí la envía al chile que no existe